Sí, presidente. Leyendo este proyecto y sobre todo la exposición de motivos del proyecto que yo presenté, que es el 32-73-2013, señor presidente, se contesta todo lo que la señora congresista Verónica Mendoza se está preguntando y más bien lo que ella señala de la donación, de los poderes, eso sería aplicable para las personas homosexuales, las parejas homosexuales que ahora pueden hacerlo, ¿no? Y sin embargo parece que se presentan como que no se les permitiera. El proyecto, señor presidente, lo que prevé son aquellos casos de personas que no están inmersas en una situación, en una relación matrimonial, en una relación de unión de hecho, ¿por qué? Porque se supone que la solidaridad primero debe comenzar por casa. Entonces, aquel que es parte de una relación matrimonial no puede estar haciendo relación de convivencia o de compañía estable con una persona distinta, igual el que está en una unión de hecho. Mejor para eso se retira de la unión de hecho o se retira de la unión matrimonial. Esto es para los casos, además, en los que no es posible, presidente, por acuerdo de voluntades, dar determinadas prestaciones como las que están previstas aquí y que tienen que ver, por ejemplo, con pensión de supervivencia, similar a la de viudez a favor del miembro supércite del régimen de Unión Solidaria, los derechos sucesorios. Esto no es posible. Por un acuerdo de voluntades, no puedo dar derechos sucesorios. Lo que puedo hacer es disponer del tercio de libre disposición o la mitad de libre disposición o, por último, de la totalidad de mis bienes en calidad de legado y qué sé yo, pero no lo que aquí se señala. Entonces, esto tiene su propósito. ¿Y qué personas lo han pedido? Yo, felizmente, por mi experiencia de vida, tengo relación y conozco gente muy buena, amigos, inclusive algunos han querido ridiculizar el hecho que yo diga que mi primera y quizás más permanente vinculación con personas gays ha sido a través de las personas que me atienden en una peluquería. Pues resulta que ahora algunos creen que al peluquero gay, que además en mi experiencia, quizás en la experiencia de otras personas, no sé así, pero en mi experiencia han sido los primeros, los pioneros en reclamar su derecho, no solamente hacer visible su orientación, sino han sido, en muchos casos, incomprendidos, discriminados, burlados. Y yo debo decir que fue uno de esos personas gays que a lo largo de mi vida me han atendido en algún centro de un establecimiento de peluquería o de belleza, señor presidente. Uno de ellos, que siempre recordaré, que me explicó, señora, cuando hablan de opción sexual, están hablando piedras. No se puede optar ser homosexual, se es o no se es, ¿no? Y entonces inclusive él me explicaba, si yo pudiera optar, es decir, escoger ser una persona heterosexual o ser homosexual, yo escogería ser heterosexual porque se sufre mucho siendo homosexual, porque hay mucha incomprensión, ¿no? Entonces, y por eso yo ya decía, a partir de ahí, por una experiencia de vida transmitida por una persona además a la que he apreciado mucho, aprendí algo que he vivido por ellos. Y luego, recientemente, he aprendido también a través de una persona transexual a la que he recibido en mi despacho, señor presidente, que me hizo ver, señora, nosotros no estamos involucrados en el proyecto del señor Bruce, que es solamente para homosexuales. Yo soy una persona transexual, me dijo esta persona, y yo no estoy involucrada ahí. Y luego, otras personas homosexuales me han hecho ver algo que yo no había visto ni siquiera al presentar mi proyecto, y es que en el proyecto del señor Bruce están obligadas las personas homosexuales a declararse como tales, o sea, ya están etiquetadas y registradas, y en cambio, en el proyecto de Unión Solidaria, si ellas quieren, deciden, revelar que son homosexuales, ¿no? Entonces, este es un proyecto mucho más inclusivo, señor presidente, mucho más respetuoso de la condición de las personas, y además respetuoso de lo que es una institución natural, precedente al Estado, precedente al derecho, y que no tiene que recurrir para su fundamentación a aspectos de carácter religioso, señor presidente. Y es el hecho que el matrimonio, querrámoslo o no, más allá de la voluntad, de la suya, de la ley o lo que sea, es una institución natural prevista para un hombre y una mujer, que son los únicos que, si no le ponemos una traba al contacto sexual que ellos tienen, pueden tener la capacidad de generar otra vida. Y es por esa capacidad generativa que es relevante esa unión entre hombre y mujer para la sociedad, porque de ahí se deriva una prole que tiene que ser cuidada, que tiene que ser educada, que tiene que ser protegida. Y es la misma sociedad, señor presidente, la que ha encontrado que el contexto mejor para la crianza, para la educación y protección de esa prole, es en un contexto de estabilidad que supone una institución como el matrimonio. Reitero, que no es el matrimonio religioso. Para quienes creemos, hay un sacramento que se agrega a una institución natural. Pero así no haya ese sacramento, hay una institución natural que respetar, señor presidente. Entonces, yo creo que, insisto, el proyecto que he presentado, y que además debo aclarar nuevamente, no viene como respuesta a lo que señala el señor congresista Bruce hace dos años. En febrero del año 2011, y está en el YouTube, en un debate que yo tuve en Canal N con la señorita, miembro de la comunidad de lesbianas, la señorita Susel Paredes, yo plantee esta inquietud que le he tenido desde hace muchos años, señor presidente. ¿No? De llenar un vacío legal para personas que pueden ser también de la comunidad lesbiana, gay, homosexual o transexual, también como para otras personas. Porque he conocido también personas, señor presidente, que sin tener de por medio una relación de carácter sexual, viven juntos, se acompañan, se cuidan, comparten gastos, y es justo que tengan también una alternativa como la que estamos planteando aquí. Gracias, presidente. Gracias, con esta Condori.